Yo no estoy confundido, porque solo he creído en Cristo que ha dado su vida por mí. Yo no vivo en pecado, Jesús me ha libertado, mi vida ha cambiado y libre yo soy. Yo no estoy confundido, porque solo he creído en Cristo que ha dado su vida por mí. Yo no vivo en pecado, Jesús me ha libertado, mi vida ha cambiado y libre yo soy. Yo no estoy confundido, porque solo he creído en Cristo que ha dado su vida por mí.